En 1987, después de un conflicto armado, negociaciones de paz y un extenso proceso de negociación, la Asamblea Nacional aprobó el Estatuto de Autonomía para las Regiones del Caribe. El próximo 30 de octubre se cumplen 30 años de ese importante logro de los pueblos indígenas, mestizos y afrodescendientes de la costa. Y para conversar sobre estos 30 años de autonomía, hoy nos acompaña en el estudio René Cacel, Secretario General de la VICU, una de las principales instituciones académicas de la región. Muchas gracias por estar con nosotros, René. Gracias, Carlitos, por la oportunidad de podernos dirigir a la audiencia, que es muy escuchada y apreciada este programa, y podernos permitir hablar sobre este tema. Bueno, bienvenido. Gracias. 30 años de autonomía, ¿hay algo para celebrar? Bueno, según el enfoque y el punto de vista de cada quien como lo toma, si algunos dicen que hay que acelerar, otros decimos que no. Porque desde el punto de vista de la autonomía, debemos de remontarnos para hablar de ellos, de qué ocurría antes de la anexión de la costa caribe hacia el resto del país. Es decir, en 1912 con José Santo Celaya y este Rigoberto Cabeza. Ya nosotros vivíamos un proceso de autonomía. Nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes ya gozábamos de una autonomía, de nuestra autodeterminación, la manera como elegir a nuestras autoridades. gozábamos de una autonomía en términos de, no solamente de elección, sino también de decisión sobre nuestros recursos naturales, y porque teníamos posesión de nuestros territorios. Las tierras indígenas, que ahora también son muchas de ellas comunales, teníamos nosotros ahí decisión y autoridad sobre ellas. Entonces, si hablamos de un régimen de autonomía que implica la salud, salud, educación, recursos naturales, autodeterminación, entonces, en algunas cosas podemos decir que sí hay cosas que celebrar y otras que no. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro propio sistema, un modelo de salud. Sin embargo, dentro del marco de la autonomía se logró el modelo de salud. Este sistema educativo, autonómico, regional, el SEAR, también dentro del marco de la ley, la promulgación de la ley de autonomía. Sin embargo, cuando vemos si está descentralizado la educación, cómo queremos educar a nuestra gente, en nuestra propia lengua, los programas educativos, que sean autónomos, que hablen de nuestra historia, todo lo que se vivió antes de la reincorporación de la mosquita, por ejemplo, prácticamente nada se dice. Nuestros textos siguen siendo o dependiendo de lo que establece el Minel, por ejemplo. Entonces, según ese enfoque, sí. Hay cosas que celebrar y otros, o muchos dirán que poco o nada. La autodeterminación, ¿hasta dónde se ha logrado avanzar 30 años después? Mira, se ha avanzado en el sentido de que hay un poco más de respeto. La verdad, según los gobiernos de turno, hay un poco más de respeto, o acercamiento, o coordinación. Entonces, en términos generales, se ha avanzado en las coordinaciones. Sin embargo, en las decisiones finales, considero que no, porque siempre, por ejemplo, el hecho que participan partidos políticos nacionales en las elecciones regionales, que eso fue un logro que se obtuvo, porque si bien nosotros, antes de la reincorporación de la mosquita, en 1912, con José Santa Celaya, se elegía nuestra propia autoridad a través de asambleas comunales, indígenas y afrodescendientes, pero principalmente indígenas, ahora, nosotros elegimos a través de un Consejo Supremo Electoral, y nuestros representantes tienen que participar a través de partidos políticos. ¿Y por qué no pensar en que nuestros representantes, ante el Consejo Regional, sean electos en asamblea, comunales, sin pasar por un Consejo Supremo Electoral? ¿Y por qué no pensar en partidos políticos regionales, apartando a todos los partidos políticos nacionales, que no participen en esa elección, para que sea un poco más genuino, a como era antes? Entonces, nosotros, por ejemplo, el hecho que participan en las elecciones regionales, partidos políticos nacionales, los que ganan las elecciones, dependiendo de qué gobierno está de turno, estas autoridades están sujetas a las decisiones que establece el gobierno de turno. Entonces, no hay una verdadera autonomía en términos de decisión. Por ejemplo, nosotros nos gozamos de un presupuesto. Desde el punto de vista que nosotros digamos, bueno, nuestros presupuestos son 300 millones de Córdobos, lo aprueba la Asamblea Nacional y entonces a veces hay castigo. O ejecuta el gobierno proyectos paralelos. Por ejemplo, los gobiernos regionales no ejecutan todo su presupuesto para infraestructura, sino que va a través del FICE, a través del MINSA, etcétera, etcétera. Si estaremos hablando nosotros de autonomía, entonces tendríamos nuestras propias secretarías o pequeños ministerios, por llamarle así, nacionales, representados en el territorio, pero electos, nombrados, coordinados desde el régimen autonómico. Es decir, 30 años después, las políticas económicas, administrativas, se siguen dictando desde Managua para los pueblos del Caribe. ¿Qué consideran ustedes que ha hecho el Estado para apoyar instituciones en la costa que garantice el funcionamiento de la autonomía? Bueno, el Estado, como te decía, se han mejorado las coordinaciones. Se han mejorado las coordinaciones. ¿Pero hay fondos suficientes para la región en el sentido de que ustedes puedan fundar o reforzar instituciones propias que garanticen que el funcionamiento de la autonomía se logre? No, los fondos no creo que son suficientes, por diferentes razones. A veces por falta de gestión de las mismas autoridades o personas encargadas de las instituciones en esta región. A veces un poco de las políticas que tienen que ver con el Estado las sigue dictando. Entonces, aunque nosotros tengamos iniciativas de ley, en la región autónoma tenemos iniciativas de ley, entonces esa iniciativa de ley tiene que ir a la Asamblea. Y si esa iniciativa de ley no concuerda, según la opinión de los miembros de la Asamblea, con los intereses nacionales, entonces esas iniciativas tienen parches o cortes y no como nosotros las podemos presentar. Entonces seguimos creyendo que sí que se dictan políticas de Managua, aunque sí las relaciones se han ido mejorando, pero tenemos esos desafíos pendientes para que podamos gozar de una autonomía genuina. ¿Y qué es lo que se debería hacer a futuro para garantizar una mayor autonomía? Es decir, ha sido un gran logro para los pueblos del Caribe el hecho de que el estatuto se haya aprobado ya hace 30 años, pero todavía vemos esta deficiencia para lograr que la autonomía se fortalezca. Mira, la razón de ser de la autonomía tiene que ver con pueblos indígenas y afrodescendientes y también principalmente por los territorios indígenas, la propiedad comunal, la conmovisión que hay que rescatarla. Entonces, por ejemplo, así a pesar de que se han demarcado 24 territorios, ¿verdad?, 4 en el sur y 20 en el norte, seguimos teniendo, por ejemplo, conflictos con la propiedad comunal y los pueblos indígenas. Hay invasión de colonos y hay muchas muertes, mucha violencia, y vemos que el Estado a veces no toma la beligerancia que debería para poder evitar esos conflictos, esos brotes. Entonces, principalmente cuando se dan, vienen elecciones nacionales, hay invasión de colonos. Entonces se cree que a veces, por cuestión del voto, entonces los colonos llegan ahí y se va, diríamos, mestizando, mestizando, analizando la región. Es decir, hay una migración quizás a veces intencionada. ¿Para qué? Para que los pueblos indígenas cada vez, en términos poblacionales, seamos minoritarios y afrodescendientes. Y eso tiene que ver con la política que se establece en el Consejo Supremo Electoral, donde una persona ahora, con dos años de residir en la ciudad, donde el pueblo tiene derecho a votar. Entonces, ¿qué pasa? Somos una minoría ahora, los pueblos indígenas afrodescendientes, somos minorías. Entonces, a la hora del voto, y estamos hablando de las elecciones regionales, entonces, salen concejales, que quizás no son nativos de la región. Y eso, a la hora que hay que decidir en el Consejo Regional, en términos que se puede aprobar o presentar alguna propuesta, se va minando, pues, la presencia de los pueblos indígenas. Pero, ¿qué falló una vez que se aprobó el estatuto y que entró en vigencia para que éste terminara 30 años después debilitado? Es decir, ¿qué se tuvo que hacer en su momento para que ustedes pudieran gozar de una autonomía plena? Bueno, mira, acuérdate que cuando se dio la autonomía en 1987, el 30 de octubre, veníamos de un conflicto bélico. O sea, había necesidad de hacer algo. Pero, los indígenas que estaban peleando, no estaban peleando por tomar el poder político en Nicaragua, sino que estaban peleando por sus reivindicaciones. Entonces, el Estado, en el momento en que se aprueba la ley, se ve algo únicamente como para parar el conflicto bélico, pero no verlo en la dimensión que debería, desde el punto de vista rescatando los genuinos de la autonomía que se vivía antes de la reincorporación de la costa caribe al Estado nicaragüense. Entonces, por ejemplo, el hecho de la elección de los consejos regionales, ¿cómo se participa en la elección? ¿Cómo se participa en la autodeterminación? Eso mantiene el control del Estado sobre las decisiones que se toman allí. Por eso creemos que ese es un desafío importante que debieron de haber contemplado, por ejemplo. O quizá, siempre va a haber migración, y la Constitución establece que nosotros como nicaragüense tenemos derecho a vivir, migrar, donde queramos. Pero, ¿qué es lo que pasa? No se garantiza, de 47 concejales, por ejemplo, en la región autónoma sur, en el costa caribe sur, ¿cuántos, solamente 15 votos salen, o concejales salen, de las circunscripciones del pueblo indígena y prescendiente? Entonces, ya somos minoría en términos de la cantidad de concejales. Entonces, si nosotros quisiéramos garantizar lo genuino de la autonomía, y el que se rescate y se respete la propiedad comunal, la autodeterminación de los pueblos, entonces, ¿por qué no decir, bueno, independientemente de cuánto sea la composición poblacional de la región, por qué no garantizar, por ejemplo, de 47 escaños, 27, para el pueblo indígena y prescendiente, y los otros 20 se proporcionalizan con otro grupo étnico? ¿Cuál es el sentimiento de la población del Caribe sobre la autonomía y también sobre su identidad? ¿Se sienten más originarios de la región? ¿Se sienten nicaragüenses como una identidad nacional? Bueno, depende de a quién le sea la pregunta, porque, por ejemplo, alguien que no es de la Costa Caribe, que llegó a recibir ahí a la Costa Caribe por diferentes circunstancias, y que es reciente, no va a sentir lo mismo que si se lo pregunta a un indígena, ¿verdad? O si se lo preguntan a un prescendiente. Entonces, dependiendo de quién se lo pregunta y el estatus que él ocupa, puede cambiar la opinión. Pero sí, por ejemplo, las opiniones están divididas. Es decir, para muchos la autonomía hay poco que celebrar, mientras para otros sí dicen que hay que celebrar porque hay logro. Sin embargo, si yo comparo la autonomía desde antes de 1912, ¿verdad? Y lo que ocurrió en 1912 hacia acá, podemos decir que hemos retrocedido. Entonces, dependiendo en qué momento de la monta de autonomía se elabora que se promulga la ley, en 1987 o desde antes de 1987. Entonces, sí, algunos te podrán decir que se ha avanzado esta autonomía, no sé que no. Entonces, los sentimientos son encontrados. Sin embargo, los autóctonos de la región creemos que hay muchos desafíos pendientes y cosas todavía que darnos como autónomos, que somos para poder decir que gozamos de una autodeterminación o una autonomía verdadera. Entonces, las personas que no son de allá, o tienen poco de vivir, o llegan a... no han perdido nada, o no saben lo que teníamos antes. Por eso te decía en los términos de la educación, la historia, cómo se combina. Yo no conozco mi historia. Yo no sé qué demora era antes. Entonces, todo lo que me llega lo tomo como bueno, en función de qué es lo que yo tenía antes. Entonces, yo creo que sí, las opiniones, pues, como te digo, siguen divididas. Y, este, en nuestra labor como universidades y todo, tratar y conjuntamente con la ministra de Educación que se rescate la historia, los valores y la identidad. Porque algo importante también, nosotros podemos hablar de autonomía, pero una autonomía, ¿cómo? Es una autonomía con identidad, porque somos una región y un país multietnico, multilingüe, multicultural. Pero si la autonomía desaparece, nuestros pueblos indígenas desaparecen, no fortalecemos su autodeterminación. Entonces, vamos a desaparecer como pueblo. René, anteriormente estábamos hablando de, bueno, de la situación actual de la gente sobre la autonomía, pero, ¿cuánto dirías que está desarrollado el Caribe? ¿Ha servido la autonomía de las regiones para garantizar, para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que habitan en el Caribe? Desde el punto de vista, algunas infraestructuras se han venido desarrollando en la región que va a contribuir al crecimiento económico de la región. Sin embargo, ese crecimiento, no lógicamente se puede traducir en desarrollo. Porque, por ejemplo, la inversión que se está haciendo en la región requiere de carreteras, de energía eléctrica, de agua potable. Nosotros todavía tenemos serios problemas de agua y saneamiento. Uno, la inversión que ha llegado es una inversión poco relacionada a la identidad caribeña. Por ejemplo, nos está llegando a inversiones como, decir, palma africana, que tiene que ver con una inversión de un monocultivo que atenta contra los recursos naturales, que a la vez, por los altos niveles de contaminación, afecta a la pesquería. Entonces, los nativos que viven de la pesquería están siendo afectados. Entonces, aunque haya un poco de empleo en términos de alguna empresa que han llegado, como el caso de la palma africana, no todo eléctricamente se traduce en desarrollo. Tenemos, por ejemplo, serios problemas porque los hospitales de nosotros no son hospitales de primer nivel. La gente sigue, tiene que venir a Managua a buscarse cómo curar muchas enfermedades porque nuestros hospitales, a pesar de que se han mejorado las infraestructuras, no tenemos todo el equipamiento para poder resolver los problemas de salud de la región. También, en el caso de los problemas territoriales que hablábamos, apenas se está haciendo una carretera. Eso estamos convencidos que va a ayudar a fortalecer el proceso de autonomía en términos de generación de empleo, pero eso directamente tiene su tiempo para que se pueda lograr. El acceso y disponibilidad a energía eléctrica. Se están invirtiendo mucho en la energía eléctrica, pero también el costo sigue siendo alto comparado con el resto del país. Entonces, aunque tenga acceso a la energía eléctrica, no está disponible por términos económicos. Nuestras regiones autónomas siguen siendo principalmente norte y sur. Tenemos ejemplos de regiones y municipios muy pobres y a nivel nacional, los datos oficiales indican que las regiones más pobres están en la costa caribe. Han sido 30 años de autonomía que no se ha traducido para la región en desarrollo. ¿Cuántos años de atraso creería usted que está el Caribe comparado al resto de regiones del país? Bueno, mira, yo podría decir que unos 25 años. ¿Por qué digo esto? Porque antes, insisto en esto, Carlos, para poder entender. Mira, antes de 1912, en la costa caribe, en Bluefield, circulaban seis periódicos. Ahora no hay ni uno. Las clases, todo lo que se recibe en inglés. Influencia de Gran Bretaña, obviamente. Cuando se da la reincorporación, todo eso se mandó a anular. Se prohibió, los colegios no pueden dar clases en inglés, solo en español. Toda la circulación de los medios de comunicación, en este caso el periódico, se mandó a anular, etc. Entonces, la infraestructura vial, la energía eléctrica, todo se desarrolló en el Pacífico. Porque también habían pintado la costa caribe como que era un lugar que aparte requería pasaportes, el régimen de Somoza, por ejemplo, castigaba a los militares que hacían algunas anomalías acá, los mandaban castigados a la costa caribe. Entonces, había un estigma como que era un lugar de atraso. Y en verdad, así los fueron tildando y pintando. Entonces, los grupos de poder que han llegado a ocupar los cargos, los poliros presidentes, diputados, etc., siempre estaban en el Pacífico, no estaban en la costa caribe. Entonces, según como los grupos de poder están en el poder, así también el desarrollo se va haciendo. Por ejemplo, China desde el occidente se fue desarrollando en base al algodón, al maní, etc. Y nosotros no había nada que desarrollar, nada más que la pesca, todo era por agua. Entonces, las empresas pesqueras, el desarrollo económico, era muy limitado en términos de... y se hacía a nivel de enclave. El oro, ¿verdad? Las compañías mineras, madereras y pesqueras se le iban a sacar el recurso y sacaban el dinero o el capital y lo iban a otro lado y no invertían en la región. Producto es que cuando se van los enclaves mineros, desaparecen las madereras, etc., nosotros seguimos sin infraestructura vial, sin acceso a la salud, sin acceso a la energía eléctrica. Hablando del tema de la infraestructura y del desarrollo del gobierno, el presidente Daniel Ortega ha vendido desde hace ya más de cuatro años la idea de que la construcción de un canal interoceánico va a sacar a Nicaragua del atraso, va a generar cientos de miles de empleos y se va a convertir en el boleto hacia el futuro para el país. Hay un movimiento campesino que se ha opuesto abiertamente a este proyecto, cuya concesión se entregó al empresario chino, Guan Yin. Una de las zonas más afectadas por el proyecto tiene que ver con el Caribe Sur. Cómo se ha tomado la población indígena y afrodescendiente del Caribe este proyecto del canal? Mira, la población lo ha tomado no muy en serio porque ha habido escasez de información. Es decir, la gente mucho lo han escuchado hablar de ella, ¿verdad? Del proyecto del Gran Canal, sin embargo, no ha llegado a toda la población. A lo tanto, la población, verdaderamente, ¿en qué consiste el canal? Por un lado. Por otro lado, como aparentemente el canal no va a afectar un área significativa de tierras comunales, excepto en el área de los ramas. Entonces, el gobierno lo que ha hecho es convenio y negociaciones con el gobierno territorial de los ramas para permitir en cierta parte de Punta Gorda hacia el sur que el canal pudiera pasar por ahí. Aunque no se hicieron ningún tipo de consultas con los pueblos indígenas y afrodescendientes, aquí también hubo representantes del gobierno ramas de una parte del gobierno que dice que nunca se les consultó. Sí, es que las consultas no se hizo previa, libre e informada. La consulta se hizo después que se aprobó la concesión que se le dieron al chinubo. Entonces, debió haber sido antes. Entonces, ese punto de vista no fueron consultados en tiempo y forma, pero sí, después se reunieron y firmaron un acuerdo de que sí, podía el canal pasar por ahí a cambio de ciertos tipos de concesiones o regalías que iban a tener los pueblos indígenas. Sin embargo, también esto se desconoce. Ahora, el gran canal, el gran canal como se pinta podría tener gran impacto y todo. Sin embargo, debemos de ver de que nosotros no estamos preparados técnicamente, no tenemos los recursos humanos calificados para poder participar en gran manera en la construcción del canal, uno, y dos, en las ofertas de desarrollo, por ejemplo, en la construcción de zonas francas, zonas de libre mercado, etcétera. Nosotros tenemos que ver de qué manera los pueblos del Caribe o los pueblos que están en el área de la ruta del canal se puedan beneficiar. Y creemos que no va a tener mucho impacto, personalmente creo que no va a tener mucho impacto en el desarrollo económico de la costa caribe, el canal en sí. Lo que el gobierno debe hacer es que una vez que se construyese ese canal con el dinero o la plata que genere el canal poder crear o fortalecer o financiarse empresas paralelas o que tengan que ver, por ejemplo, la maquiladora de pescado, por ejemplo, de marisco, poder tener en la costa caribe algún tipo de agroindustria financiado por los fondos del canal y así el empleo se va a generar gracias a otra agroindustria o inversiones que se financian de los fondos del canal y no directamente del canal porque la maniobra calificada que puede demandar el canal es muy poca entonces no creo yo en los miles de empleos generados por el canal sino que son empleos que se pueden generar por inversiones financiadas de productos de lo que el canal puede dar entonces y yo creo que también igual el canal si te ves por ejemplo está pensado aquí en la zona de Tola al lado de arriba etcétera que son áreas de que tienen son tierras de mucho de mucho mucha pluralidad entonces la tierra nuestra va a servir más que todo como para por la cantidad de agua que cae y las precipitaciones para quizás alimentar el canal aunque hasta ahora el gobierno no ha dado muestras de que el proyecto vaya a funcionar y deberíamos de estar a las puertas de estarlo inaugurando según los planes iniciales definitivamente cuáles son las oportunidades que tienen los jóvenes del Caribe de empleo y educación mira de empleo en términos de educación pues la presencia las dos universidades creemos que estamos haciendo un rol muy importante porque estamos facilitando el acceso a educación superior a nuestros jóvenes que antes tenían que ir al Pacífico dejando a su familia el costo de la educación es mucho más caro en el Pacífico que en el Atlántico pero en el Caribe y entonces también hay una pérdida de la identidad cultural es decir un joven que por ejemplo principalmente los indígenas que tienen que venir a estudiar en el Pacífico algunos tienen serias dificultades de hablar el español y comprender el español porque quizás lo pueden hablar pero la comprensión no la tienen entonces cuando recibe la educación en idioma español y viene de una comunidad indígena donde el joven quizás no ha tenido orientación vocacional no ha sido reforzado en el aprendizaje del español cuando él llega a la universidad tiene un choque independiente que quede en esta universidad en la costa caribe tiene un choque cultural entonces creemos que la presencia de nuestra universidad le facilita emocionalmente que pueda culminar una carrera y que la exerción sea menor a que se tenga que iniciar acá en materia de empleo estamos en deuda estamos en deuda porque la inversión que llega a la costa caribe como te decía no es una inversión ni para jóvenes ni para nuestros que tienen que con esta identidad por ejemplo la palma africana el caribeño el indígena el afrodescendiente no es agricultor entonces ese empleo que se genera aunque algunos jóvenes puedan necesitar es para personas que no son de la zona de otra manera el empleo por ejemplo cuando el joven busca empleo ¿qué es lo que le dicen? con tantos años de experiencia entonces la inversión privada en la costa caribe en los últimos 15 años ha sido prácticamente nula y los jóvenes por lo tanto no tienen acceso entonces están trabajando por ejemplo en el gallo más gallo en Tropicá somos una región y por no decir un país también de consumo entonces el joven no está trabajando en áreas que son productivas que generen un empleo digno y con un buen salario y muchos vienen a trabajar al pacífico en los llamados call centers nosotros también tenemos un call center allá pero igual ha sido un call center que tiene que ver también para tratar de que el joven si ven cierto trae un call center aunque el salario no es tan bueno pero por lo menos se queda en la región y el dinero queda circulando en la región René 30 años después cree que es necesario reformar el estatuto de autonomía que se aprobó para darle mayor libertad a la región si desde ese punto de vista la reforma es necesaria porque hay muchos desafíos pendientes en términos de lo que hablamos al inicio de cosas que nosotros genuinamente vivíamos un proceso de autonomía entonces si creemos que se verá una reforma pero en beneficio de la población caribeña y no para reducir el espacio y de autodeterminación que debería incluir esa reforma por ejemplo la manera como se eligen a los concejales regionales la participación de los partidos locales y no partidos políticos en nuestras elecciones la tenencia de la tierra la propiedad comunal un mayor respeto de la propiedad comunal la no inscripción prohibición o cárcel de verdad para los que están traficando con las tierras indígenas por un lado por otro lado también el sistema autonómico regional que verdaderamente goce de un presupuesto que le garantice autonomía verdadera para poder decidir los programas educativos que queremos y también por ejemplo algo que tenga que ver con la economía la planificación del desarrollo regional hay un plan de desarrollo de la costa caribe sin embargo la participación en la formulación de ese plan no es amplia la participación y la garantía para que ese plan pueda funcionar y pueda desarrollarse no tiene en cuenta la población sino que los mismos líderes políticos o concejales regionales que obedece muchas veces a partidos y no la sociedad civil es decir ese plan debería ser consensuado a través de la sociedad civil principalmente y no como se ha venido haciendo que se hace unitariamente a nivel político muchas gracias René Cacel por estar con nosotros aquí en el programa gracias por ver este video síganos en facebook y twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial